Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, quería deciros que espero que os guste esta nueva serie de Akinikinviva de suscriptores Que si la apoyáis con muchos likes y os suscribís Y bueno, espero que os guste esta nueva serie, que os suscribáis y que le deis a like Y bueno, dentro vídeo Oh, un vecindario Por fin, después de caminar tanto Tanto Uh, una casa Uh, una casa de diamante y oro Está muy linda, la mitad de diamante y la mitad de oro Bueno, voy a ir a pedir dinero A ver Hola Hola Me regalan algo de dinero y comida, es que no tengo ¿Comida? ¿Comida? Sí Muchas gracias Fiesta Regáleme dinero, por favor Dije que vaya Bueno, y me regala una casa Por lo menos tengo esa que acabo de pasar Usted pasó del otro lado Ah, esta Sí, pero usted pasó de este lado, me estoy lloviendo Sí No, creo que es este No Bueno, gracias vecina Minujo, Gran Man Zombie Apocalipse Ya está en la Play Store De manera gratuita Es un juego tipo Minecraft Pero vivirás la experiencia más apocalíptica De los zombies sangrientos Que te perseguirán Y tendrás que sobrevivir en esta ciudad Tu objetivo será buscar diferentes armas y cofres escondidos Por el mapa Para protegerte Ten cuidado si te encuentras a los zombies radiactivos A las 3 de la mañana Ya que te intentarán comer Y podrás vivir la experiencia más terrorífica En Gran Man Zombie Apocalipse Así que descargala ahora mismo En el enlace de la descripción O buscando Frozen Studio en la Play Store Así que descargala ahora mismo Gran Man Zombie Apocalipse Y podrás vivir la experiencia más terrorífica De los zombies apocalípticos Gracias, mugroso Qué vecina tan egoísta Me cayó mal Bueno No importa Bueno Vamos a ver el mapa Yo estoy aquí Esto es la casa Es la casa Es la casa de la vecina Qué pasó, buenas Qué pasó Gracias, vecina Algún stack Se lo agradezco mucho Ah, también Eh También tengo esto Qué Muchas gracias, vecina Muchas gracias Ahora le puedo regalar una magura nueva No, no, gracias, vecina Ok Qué vecina tan buena gente Bueno Vamos a guardar esto Que me dio la vecina Aquí Ahora sí ¿Y esto qué es? A ver Mucha sangre No ¿Por qué? Qué montón de sangre La vecina me secuestró Y me mató No Pobrecito Voy a escobrar venganza Pero qué Pobrecito El vecino anterior Me robó Bueno No importa Voy a ir allá Donde la vecina Arrogarle Antes de que se dé cuenta Voy a decirle Que por allá Hay una aldea Que regalan diamantes Vecina Por allá 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 Hay una aldea Donde regalan diamantes Au Vecina No Ok Ese kristal Es Es Hún Hún Está rompiendo mis kristales Ég teki Hú Es Vecino Vecino Ah Eh Quere jugar um el juego El calamar Porque los dicen que los ganaderos se parecid a tarjeta Ó bueno vecina, ég a participar Sí, ok Pero es svoi Sí, oí como a las siete Como a las siete y dosi Que le vaya muy Bueno, voy a ir a buscar comida Ah, diamantes Ok, ocupo diamantes Porque no tengo Solo tengo bloques Y yo ocupo diamantes Ah, por cierto Vecino ¿Y los diamantes Antes de pagar mi casita vieja? ¿Cuántos diamantes son? Son Cien diamantes Cien diamantes, ok, ok Ya voy Lo crafteo Oh, si no, más diamantes si no quieren cien Dame más diamantes, mejor Ya voy Cien, dijo Pero más diamantes Como cientos, cien No, no, cien, cien Cien, dijo usted Entonces de mi cien No, ese no No, así Cien, dijo No, 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 no No, por qué se van tantos Sí O si no, me regalé un mapa Un mapa? No, no, ya, yo le doy los 100 diamantes Voy a hacer mi propio mapa Ya voy, vecina Pagarle sus diamantes No, yo no estoy, vecina Bueno, vecina, ¿dónde está? A la casa Ven aquí afuera, atrás No, voy yo mejor Vamos así Así y así Ok, manos Vecina, voy a salir a... Tome, vecina, los diamantes, ¿ah? Ven, aparte Tome Pero démelo rápido De nada Con gusto, voy para el otro lado ¿Para dónde irá? Voy para comprar Me pregunto Aquí hay una cosa de pura tierra Qué asco Ese mujer oso me hizo un buen caso Ay, Dios Esa vecina Bueno, yo mientras voy ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Me golpeó el piecito Bueno, voy a ir a la casa mía A ver qué puedo A ver qué puedo Se está viendo parte de mi casa Oye, espero algo Ese mugroso me puede robar Para el caso Directo al caso No, no, no Es interesante de que me llueve Pero ya me robó ¡Qué tonta! Ahora tengo que ir A quejar por la policía Uy Y mis diamantitos Lo que tenía más Voy a ir a matar Ese mugroso Porque esto no es justo Para que me lo haga Ay, Dios mío Pero esta vecina Me quiere ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Deme todos mis diamantes! Córalos vecina Pero que Que es que Bueno, ya me voy Para el barrio Porque seguro No me robó Pero ¿Por qué Tiene sentido En el barrio? Sí, ¿verdad? Se parecen mucho Vecina Sí, pero son los suyos ¿Vecina? Sí Son muy parecidos A los suyos Sí, pues son igualitos Sí Pero ¿Cómo hago Para escalar? ¿Cómo hago Para escalar, chicos? Eh, nada más Se ha agarrado de izquierda Sí Estuvo cerca, amigos Casi me Eh, para arriba Hola Ah, bueno Ya se fue Bueno, voy a guardar Todas mis cosas aquí Mi pico El pico me lo dejo A ver A ver Vecina ¿Y usted ¿Qué está haciendo? Estoy rompiendo Tierra En otro lado Ah Eh, vecina ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vecina ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? Eso es para que no aprenda a robar No le robé, vecina Sí No 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 Que te cagas Tú cállate, vecina Tú Te dejaste sin media casa Ahora me va a tener que dejar ir a dormir a su casa Ahí tengo dos camas Si quieres dormir Ok Pero te voy a matar, vecina Ah La vecina Ahí está Vecina Vecina Corre O te mato Ay Pero si quieres Te duermes en mi casa Ay, vecina Ahí tengo dos camas Vete a tu casa Mejor Ay, Dios A vecina Ya sé qué hacer Con lo que le robé Puede ser esto ¿Qué pasó, vecina? Bueno, me voy para otra parte a explotar ¿Sí? Ok Puede ser esto Ay, vecina Se hizo de noche Se hizo de noche Ya puedes irte a tu casa A mi casa Ya se puede ir No Hasta que me devuelves mis cosas Yo no Yo no la agarré Váyase mejor, vecina Y deje de estar fastidiando Esas son las cosas Vaya a su casa Bueno Me voy Bueno Adiós Que le vaya muy bien Ya, vecina Que se vaya A esa vecina Bueno, que voy a ir para mi casa Vaya a dormirse Y usted también Mañana me puede robar No, no, no Vecina Esa Se va a ir a dormir Parece Bueno Uy ¿Será que va a ir a dormir? No creo Pero voy a ver Uy Esa vecina Como ronca Ay, que deshidrat Eso te pasa, vecina Ja, ja, ja Muere, muere, muere Muere, vecina Ahora sí me las vas a pagar ¿Por qué? Es casita pequeña ¿Tu casita pequeña qué? Yo te voy a explotar Toda la tuya Vale más que la mía Más bien deberías estar Defendiendo la tuya Porque te la estoy explotando Toda, vecina Pero yo te estoy rompiendo Toda tu casa Bonita Mira, toda tu parte Es diamante, vecina Toda, toda ¡Me cagó! Ja, qué boluda, vecina Todo esto es mío Todo esto es mío Todo esto es mío Vecina, aquí hay un montón Para que se lleve Vecina, estás Lagueado No, vecina Ven a agarrar No, vecina Tú vas a morir Vas a morir Muere Por fin, amigos La hemos Matado No me he matado Sí, sí Það er Esta es la última vida De la vecina ¿No? Sí, esta es tu última vida No, no tengo más Esta es tu última vida ¡Muere vecina, muere! No te vas a escapar No te vas a salir con la tuya Con lo del vecino ¡Muere, muere! ¡Vamos! No me he muerto ¡Vamos!